La verdad es que detrás de todo ese éxito hay mucho sacrificio, perseverancia y dedicación. Él tuvo que dejar a lado las comodidades para seguir con su sueño. Así es, y fíjense que desde pequeñito sabía que el canto obviamente era su pasión y actualmente con su voz está conquistando, no México, todo Europa. Así que conozcamos a Rodrigo Trocino y un mexicano chingón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es un chiquititito. Perdón por unirme. Y ahorita sí que es un chingón. Es uno de mis mejores amigos, de verdad. ¿De verdad? Es un fregonazo. Les cuento rápidamente. Venía un día de Italia, se fue, él siempre llegaba y te decía, ¡Rosa, hermana! Y no cantaba. No cantaba bien. No cantaba ópera, nada más llegaba porque así es él, es un tipo encantador. Y le decían, oye, ¿y por qué no te vas a estudiar ópera? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No sé qué. Total que se va un día a una ópera, termina el show, la gente de pie regresa a México y me dice, no manches, amigo, no sé qué, mira lo que... Y me enseña en su teléfono el video, la gente de pie aplaudiéndole en Italia. Le digo, voy a hacer una tontería, voy a decir una tontería, amigo. Pero es como si un italiano viene a México. Tere, por favor. Sí, supongo que... Mira. Mira. ¿Ustedes qué? ¿Se ve que es la primera vez que venga? No, no se te pasa ni a los 10 días ni me van a apelar. No, obviamente privada y todo, sí. Pero ya luego cuesta trabajo cuando estás en un trabajo, ¿no? Donde te contratan, en donde no puedes hablar y expresarte como te gustaría. Oye, ¿y duermes libremente así, duermes así libremente? Así, con la pata floja y todo. ¿En serio? ¿Con pata floja? Esos son los más grandes que les van a ver así de la vez. ¿Tú cómo duermes libre? Porque también luego duermen con unas pijamas.